Vamos a seguir con esta noticia que habla que el CNI busca al autor del hackeo del móvil, atención, de Sánchez Traces, el informe clave de Francia. Estamos hablando que el Centro Criptológico Nacional investigará posibles conexiones entre ciberataques en el país vecino y el caso Pegasus. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha enviado un sobrecerrado al Centro Nacional de Inteligencia, el organismo responsable de la Seguridad Nacional y el análisis criptográfico en España. Este sobre, una vez recibido en el CNI, quedó registrado con el sello de entrada del organismo, un sello que marca la llegada formal de la documentación altamente confidencial. Este pequeño gesto administrativo, el estampado del sello, adquiere una gran relevancia en este contexto, pues certifica el control y la recepción de un informe crucial para la investigación en curso. El informe enviado, en este caso, por las autoridades francesas, está relacionado con el sofisticado hackeo que ha afectado a periodistas, abogados, figuras públicas y miembros del gobierno francés. En particular, este ataque informático masivo ha generado también gran preocupación en el ámbito de la seguridad cibernética, dado que las víctimas son personas en puestos clave dentro de la administración francesa. El informe será ahora sometido a un exhaustivo examen por parte del Centro Nacional del CNI, una unidad especializada dentro de los servicios secretos españoles. Su tarea será determinar si el ataque informático en Francia tiene alguna conexión con el hackeo que sufrieron varias figuras del gobierno español en el denominado caso Pegasus. Atención, amigos, que también llega por este lado la investigación. Estamos hablando del caso Pegasus, que en su momento estaba tapado, pero las investigaciones que llegaron desde Francia a la Audiencia Nacional se ha reabierto, señor Jara, un caso que podría abrir las puertas de muchísimas conexiones, sobre todo las conexiones de posibles negocios de Begoña Gómez en Marruecos, las conexiones del chantaje de Marruecos, las conexiones de cesión al Sáhara. En efectiva, es otra espada de Damocles que tiene Pedro Sánchez, que ya tiene varias espadas de Damocles. Sí, 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 la verdad es que está a punto de convertirse en un faquil con tanta espada, ¿no? Bueno, perdón por el comentario, Jocoso, pero es que la situación no merece menos. A mí el triángulo amoroso Rabat-Paris-Madrid, ese trío me parece que es muy suculento, ¿no? Ahí hay mucha sustancia y tal. A mí lo que me choca es que el fervor por la verdad que le ha entrado a Manolo Macron de pronto contra los intereses de España, ¿no? Esto me parece muy sospechoso. Entonces, yo creo que eso, como he dicho alguna vez, me parece que por ahí no vamos a conseguir gran cosa para la desgracia nuestra. Y después me parece mucho que el CNI, no sé en qué estrategia, vaya anunciando su línea de trabajo, ¿no? Es decir, me parece muy poquito inteligente, desde la inteligencia, decir dónde voy a poner el dedo, porque lógicamente si hay alguien que pueda hacer desaparecer pruebas, escamotearlas, desdibujarlas, lo que sea, pues lo va a hacer rápidamente, ¿no? Entonces me parece muy chocante que se sepa tanto de dónde está trabajando la inteligencia en este momento, me refiero a la española, ¿no? De parte de la francesa. Me resulta muy chocante, ¿no? Porque se supone que la discreción en este sector, digamos, de la defensa nacional debiera ser un factor. No es que haya tanto detalle, me resulta un pelín chocante, ¿no? Lo normal en un servicio secreto es que nadie se entera de lo que hacen. Y si se entera es porque quieren. Eso sí. Bueno, o porque son muy torpes, pero por lo general, si hay una información que se ha filtrado sobre una actividad de un servicio secreto es porque ellos quieren que se sepa. Y generalmente está mal orientada. Es decir, está orientada para que usted se crea una cosa que no es la verdad. Pero vamos, esto no porque sea el servicio secreto español. Todos. Son todos. Los rusos, los israelíes, los americanos y todos funcionen. La desinformación. La desinformación, ¿no? Ahora dicen que los que desinformamos somos los que estamos en los medios. Cuando los que se dedican a desinformar todo el tiempo son ellos contándonos unas trolas inmensas que difícilmente conseguimos darles la vuelta. Porque claro, hay quien tiene todo el poder en sus manos y por tanto tiene la capacidad de manipular de verdad. Que los medios a veces puedes hacer cosas, pero en fin, poca cosa. Bueno, lo que venía a decir aquí es que yo creo que Sánchez estaba muy contento porque este asunto se había olvidado. Caramba, este asunto que es un tema complicado para él. Porque si efectivamente ahora resulta que se consigue desencriptar todas las conversaciones y todo lo que estaba en ese teléfono móvil de Sánchez, pero también de los otros ministros y parece que Sánchez se dice que era muy desordenado con el teléfono. Entonces, ahí te pueden salir mil cosas. Por supuesto, de conversaciones, de grabaciones y tal. Y vaya usted a saber si cuando estos asuntos empiezan a circular y están en manos, están en un juzgado y se lo tienes que dar a alguna acusación popular o particular, si eso no se filtra. Y a lo mejor, cuidado, porque ahí pueden salir cosas que sean escabrosas o que sean complicadas desde el punto de vista de la sensibilidad para un gobierno como el español. Teniendo en cuenta que en España han pasado cosas. Es decir, aquí hemos pasado de ser pro-saharawis y pro-argelinos a ser absolutamente pro-marroquíes y en contra del Sáhara. Entonces, esto de la noche a la mañana, dice, esto es por algo. ¿Por qué? Bueno, mi opinión en este caso es que es porque decidió Estados Unidos que había que tomar esa posición y por lo tanto nos dijeron que lo teníamos que hacer. Pero esto es una especulación. Otra cosa es lo que haya sido de verdad. Y eso puede salir de esos teléfonos. Y este era un asunto que Sánchez estaba tranquilo porque estaba pasando desapercibido y de golpe, ¡pumba! Ahí resulta que tienes una investigación y te puede crear otro problema añadido a los problemas que ya tienes, que no son pocos. Pues a mí lo que me preocupa, bueno, coincido con lo que habéis comentado tanto Juan como José Antonio, pero a mí lo que me preocupa es que un hecho cierto y es que hackearon el móvil del presidente, parece ser que podría ser Marruecos cuando dicen, no, que si los israelíes y tal, no, los israelíes y los marroquíes son aliados. O sea, que aquí las cosas, yo no creo que nos vayamos a enterar de demasiado. Pero claro, puede estar sometido a chantaje. Las decisiones que está tomando Pedro Sánchez pueden estar sometidas por un chantaje, por ejemplo, lo del Sáhara, por ejemplo, el dinero que le está dando a Marruecos, podría ser. Y podría ser una noticia de estas, un aviso que va soltando perlitas para decir, oye, ahora tienes que hacer esto porque si no pasa esto. Pues no lo sé, pero podría ser, podría ser. Y lo que sí que es un hecho cierto es que hackearon el teléfono y que desgraciadamente pues la vida de Pedro Sánchez y su familia pues no son vidas que yo por lo menos creo que toda España sabe que no son muy honrados.